Rocío Lafón, la mancero derecha de Victoria Federica que reemplaza a Froilán. Victoria Federica se convirtió en el dolor de cabeza de la familia real en el 2020 debido a que no respetaba las restricciones impuestas por el coronavirus. La joven dio mucho que hablar debido a sus actos de rebeldía junto a su hermano Froilán. Afortunadamente, con el tiempo se fue calmando. Ahora, tiene una nueva mano derecha, Rocío Lafón. La joven es una de las amigas más cercanas de la infanta Elena, a la que le puede contar todo con mucha confianza. En el último tiempo, fueron vistas en reiteradas veces. Parece que Victoria Federica se olvidó de su hermano Froilán, ahora ya no pasan tanto tiempo juntos. El pasado domingo, la hija de Jaime de Marichalar, y la infanta Elena acudió a la maestranza junto a Rocío Lafón. En todo momento se mostraron sonrientes y con muchísima complicidad. La amiga de Victoria Federica se convirtió en el centro de atención de todos los paparazzis que estaban en el lugar. Rocío Lafón integra el grupo de amigas llamado Las Peaky Blinders, en honor a la exitosa serie de Netflix. La amiga de Vic es hija de Manuel Lafón, jinete y empresario agrónomo e inmobiliario, y de Mercedes Molina, presidenta de la Asociación Autismo Sevilla. Saltó a la fama cuando defendió a su amiga de la prensa. En una ocasión, Victoria Federica fue atacada por los medios, y Rocío Lafón intervino para que no siguieran a su gran amiga. A pesar de la distancia, Rochi y Vic comparten muchos momentos juntas. Además, tienen cosas en común como su pasión por los toros, la feria de Sevilla, los caballos, la moda y viajar. Rocío vive desde el pasado año en Nueva York, pero suele hacer escapadas a Miami, París, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla y Florencia. Cuando aterriza en el continente, Vic no duda en ir a visitarla. Rocío vive desde el pasado año en Nueva York. Rocío vive desde el pasado año en Nueva York. Rocío vive desde el pasado año en Nueva York.